familiares de los opositores detenidos mediante un comunicado agradecieron a las asociaciones cívicas partidarias y gremiales por el apoyo que presentaron al llamado urgente de establecer lazos para lograr la excarcelación de los más de 170 reos el pasado 25 de enero en la misiva reconocen como buena voluntad que el gobierno recientemente extendió detención domiciliar a tres de los detenidos la noticia se dio a conocer mediante un comunicado emitido por el ministerio público de nicaragua donde informó a la población nicaragüense que se solicitó ante la autoridad judicial correspondiente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliar con custodia policial francisco javier aguirre sacasa de 77 años josé bernard paleis arana de 68 años y arturo jose cruz sequeira todos detenidos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional el ministerio público asegura en sumisiva que al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas por razones humanitarias solicitó a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliar lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial los familiares firmantes reiteraron el anhelo de ver pronto en los hogares a los reos en particular a los de la tercera edad quienes han presentado deterioro en su salud el pasado sábado 12 de enero falleció el opositor detenido hugo torres quien era de la tercera edad y quien había presentado complicaciones en su salud al estar bajo arresto y proceso de detención para noticias 12 gabriela solórzano